Maestro, Maestro, tócame ya con el pueblo divino De tu Espíritu Santo, tócame ya Maestro, Maestro, tócame ya con el pueblo divino De tu Espíritu Santo, tócame ya Vino el Señor y a mi lado él está Y si a ti él te toca de gozo inefable También llorará Aleluya Maestro, Maestro, tócame ya con el pueblo divino De tu Espíritu Santo, tócame ya Vino el Señor y a mi lado él está Y si a ti él te toca de gozo inefable También llorará Y si a ti él te toca de gozo inefable También llorará Música Música